Queridos compañeros, bueno, esta reunión es muy habitual, estoy seguro, espero poder seguir teniéndolas cada vez que haya alguna duda, para bueno tener esa relación que necesitamos tener. Todos tenemos que ponerle el hombro a la situación y ustedes son quienes más se lo están poniendo. Quería contarles que, como algunos de ustedes saben, hemos declarado una emergencia administrativa, económica y financiera al municipio, precisamente para poder detener pagos a proveedores y poder revisar el pago del personal. Ustedes saben, algo lo deben haber visto en los medios, que habíamos recibido un municipio con más de 300 millones de pesos de deuda, cero pesos en tesorería y con servicios cortados y demás. Lo que intentábamos nosotros con esa declaración de emergencia es, lo más rápido posible, poder cumplir con los empleados. Y bueno, les quiero comentar, les quería transmitir fiacientemente que este lunes finalmente vamos a hacer el depósito para que todos ustedes... Vamos a pagar únicamente a los trabajadores, no le vamos a pagar al personal político, a ninguno de nosotros va a durar nada hasta que no esté al día, al municipio. Esto quiere decir, ahora pagamos el sueldo atrasado de noviembre. La semana que viene, antes de año nuevo, vamos a pagar el aguinaldo. Hasta acá con nosotros.